Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil 5 Vamos a continuar la aventura donde la habíamos dejado Estamos en el mismo punto de control, pero os tengo que decir que no estamos exactamente en el mismo punto Y me explico, bueno, hice una de las mías cuando terminé el capítulo anterior después de cortar la grabación Y no guardé, vale, no guardé cuando me di a salir, le di a que no guardara en vez de a que si guardara Tras el punto de control y bueno, pues he tenido que repetir desde la parte del encuentro con Irving Básicamente, o sea, lo que es este tramo, vale, de aquella caseta aquí, lo he tenido que repetir Lo bueno, pues que al repetirlo tenemos más munición Nos hemos quedado un poquito mejor que estábamos antes, como veis Lo he hecho, digamos, un poquito más calmadamente y bueno, pues me ha salido un poco mejor la cosa Entonces, pues parece que vamos un poquito más cargador de munición Así que bueno, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga Vamos a coger además todo esto de los barriles que había aquí Y nada, pues vamos a seguir Sheba está muy tocadilla, eh Sheba está muy tocadilla Y esta hierba verde nos vendría bien para eso Pero claro, va hasta arriba, la pobre Es que a Sheba le tenemos que quitar un rifle A Sheba le deberíamos quitar un rifle, tío Estamos un poco en la misma dicotomía Que vamos un poco hasta arriba de todo Pero es que claro, gastarme esto Ahora mismo A ver, sí que podríamos dejárselo a ella También es que el chaleco fastidia, eh El chaleco fastidia un poquillo Pero... Venga va, vamos a cambiarle esto Vale Eso es, que cure a los dos Y lo que voy a hacer ahora es Vamos a darle esto a Sheba Vamos a coger la hierba Vamos a cambiar de momento esto Vamos a combinar esto con esto Y ahora que Sheba nos devuelva las granadas Incluso podía llevar Sheba las granadas, eh También te digo, pero bueno Vale, venga Así vamos bien Porque hemos mantenido la hierba roja y verde Y estamos... Y estamos curados Pues venga Vamos a seguir Había un barril ahí que no he podido coger, eh Había un barril ahí que no he podido coger Bien Bien ¿Qué es eso? No sé qué es lo que es, pero seguro que Irving es responsable. Cuidado. Cuidado. Ahí le duele. Hay que tratar de esquivar. Es un escorpión gigante o algo así. Es que claro, si estoy esquivándolo... Eso te iba a decir, que si estoy esquivándolo no puedo... Ya te vuelvo. A esquivar, vale. Metros, dame metros, dame metros. Es que es rápido también la reacción. Bueno, 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 bueno. Teníamos todo entre los dos. Yo atacaré por detrás. Vale, ¿y qué haces con atacas? Nos va a fundir, eh. Funde las plomas, eh. Esto pasa. Pero Seba, ¿por qué me sigues? Ah, es que nos atrapa, ¿no? Vale. Creo que se nos va a dar un poco mal. Vale, y las granadas, ¿qué tal? Con granadas. ¿Te paras? Me pago en 10. Lo estamos haciendo fatal. Estoy por reiniciar. Vale. Ahí le duele, ahí le duele. Estamos fastidiadísimos, pero... Lo vamos a intentar. No puedo coger esta bomba, ¿sabes? Vale. Ha reventado. Ha reventado la caseta. Vale. Ahí es tontería que le disparemos. Hostia, la cámara se ve... Seba me estorba. Honestamente, Seba me estorba más que me ayuda, eh. Es que el giro es tan lento, tío. El giro es tan sumamente lento. Está, vamos a usar. Seba, si hubieras estado cerca, pues igual. Bueno. Vale. 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 Ahí está doliado, eh. Vamos. Otra mina Otra mina Vamos a ganar metros aquí, si podemos Pero por que no puedo usarla Vamos al otro lado Corre Pero ya tenemos barriles ahí por abrir A ver, más rápido Seba, no... si no disparas, no vamos Corre, 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 corre Vale, a ver dónde hay una bomba más de estas Aquí puede ser Bomba de proximidad, tenemos aquí más Sal, 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 sal Vale, hemos empezado mal, pero ahora estamos Estamos recuperando A ver A ver Ahí lo tienes Voy a vaciar el cargador Voy a vaciar el cargador, desgraciado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Empezó mal, pero no ha acabado tan mal Sí, pero yo quiero toda esa munición que había ahí, eh No me fastidies No me fastidies Si no se la cojo antes, tú Si no se la hubiera cogido antes Va, qué cagadón Si no se la hubiera cogido antes todo eso Porque se va, creo que va de vacío, eh Bueno, fin del capítulo 2 de 2 Precisión 82,3 Enemigos vencidos 79 Una vez muerto Y una hora de juego Capítulo terminado Capítulo terminado Vale Vamos a organizar Vamos a organizar Porque aquí Seba Lleva dos Rifles Entonces uno se lo vamos a quitar Lleva una mina de proximidad Vale Esto se lo vamos a dar a Seba Es que no sé qué rifle realmente será mejor Potencia 650 Y esta potencia 750 Este rifle es mejor Este rifle es mejor Y esta Bueno, estas son más o menos igual, eh Estas no hay mucha diferencia O son iguales, de hecho Y esta es una ametralladora que Yo creo que tampoco merece la pena que la lleve, eh La vamos a dejar ahí, a ver 2,70 segundos Capacidad de 45 Potencia 60 Y esta Vale, vamos a cogernos nosotros esta Y vamos a dejar Claro, pero estos son 50 balas ya que tienen Claro, si retiramos esto nos estamos quitando 50 balas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero vale, venga Vamos a tirar así Tenemos aquí en la reserva 60 balas Vamos a combinar esto con esto Vamos a combinar esto con esto Para que tenga también ahí algún huequecillo Granadas tenemos Yo he gastado muchas Pero bueno Tenemos también para aburrir Minas de proximidad A ver A ver No sé si quedarme con Con esto Granadas de mano y Sí, 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 sí Yo creo que sí A ver La La ametralladora la podemos poner en el acceso rápido De hecho voy a mover No, venga Está bien así Está bien así Vale, y tesoros A ver cómo vamos Una gema transparente pequeña Un magnífico insecto que cambia de color dependiendo del ángulo desde que se mire Una gema transparente de corte oval Y una gema transparente de corte brillante Vale De momento A ver qué podemos comprar Tenemos 4800 Velocidad de recarga Lo que pasa es que no puedo ver las características del arma, ¿no? Primeros auxilios Chaleco de combate ¡Hombre! Un spray igual no nos venía mal, eh Bomba de proximidad y drago no Un spray igual no nos venía mal ¿Cuánto vale? Mil Vamos a comprar un spray, sí, vamos a comprar un spray Por lo menos uno Y el spray Vamos a... Que lo lleve Seba o lo llamamos nosotros Lo llamamos nosotros, mejor Y de hecho Claro, es que aquí estaba el spray, cierto Aquí estaba el spray Tenemos la ametralladora, la escopeta Vamos a poner la ametralladora aquí abajo, sí En el acceso rápido, mejor Me gusta tener las almas en el acceso rápido y algo de curación Me escuché acerca de Irving Es difícil Es difícil Sí, pero habrá otras oportunidades Seba a la headquarters Esto es la headquarters, ¿cuál es tu situación? Hay una probabilidad de que Irving esté en camino a un flujo de agua en el marcelos Estamos reuniendo a la equipo de Delta y vamos a ir ahora Entendido Ah, tenemos la compañía Ellos no nos dejaron, ¿no? Ellos no nos dejaron, ¿no? No nos dejaron ¿Qué tienes que hacer para detenerlos? Pero no seas demasiado feliz o las armas se desvanecerán Si eso ocurre, será un objetivo fácil hasta que se desvanezca Tenemos algunas curvas en el frente ¡Vamos! Esto tiene un infinito infinito Este es el Capitán Sturton, Delta Team Solo recibí un informe de la H.Q. Debido a los datos que hiciste en ese registro C..." 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 C... C..." 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 Voy a dejar esto para todo el juego, eh Por eso me ha apañado yo ya bueno no es infinita tampoco la munición 10, bueno bueno nos están cogiendo, ah no es la vida del vehiculo, la munición es infinita la barra que se va abajo es la vida del vehiculo nada nada, juego a discreción entonces juego a discreción entonces, sin miedo vamos, otra fase otro cacho aquí vamos a ir 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 qué cerdos qué cerdos qué pedazo de cerdos qué pedazo de cerdos te vas con la figura si se ha conseguido tirar punto de control hemos aguantado entonces bueno hay todos ya hemos muerto qué ha pasado estamos muy fastidiados de vida el vehiculo está muy mal como eso, algo como eso nada qué pedazo qué pedazo qué pedazo de cerdos lo que pasa es que qué pedazo de cerdos duro ni más pero no, cuántos hay dios mío No lo curas esta. Avanar. 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 ¿Esto hacerse qué hacer? Avanar. ¿Otro amigo? Gordo. Muy gordo. Esto es una coña marinera lo de hoy. No hay balas. Pues sí. No hay balas. No hay balas. hecha hecha mira, hay algo que fuera de ella debemos intentar agarrar el nivel vale, lo tenemos hay algo que ha por aquí, cuidado Bien, buena, buenísima Otro parásito Tomale al parásito Sin piedad Alarmal L atencion hormonal Abre taparullar Alarmal Cuidado. Vale. Venga, otra vez. Póndale. Hay como tres coquetitos. Cuidado. Cuidado. No, hombre. Es muy caliente el arma. Un golpe más y nos mata, ¿eh? Y nos partidía el vehículo. Y como nos partidía el vehículo, temperatura crítica. Me da una leche. Venga, venga. Será la última. Dime que es la última. Que es cuídido. ¡Aquí la leche! ¿Qué? ¿Aquí la leche? Hola, alguien. Honey, no. ¿Dónde estás, Josh? Sheva, no tienes que hacer esto. Puedes volver. ¿Qué para ti? Tengo una personalidad en esto. Una personalidad? Chris, mirad a la vuelta. Nosotros deberíamos salir de aquí. No estoy aquí solo para la misión. ¿Qué es lo que te hablabas? Un tiempo atrás, me recibí un intel que mi compañero aún no está vivo. En primer lugar, no sé qué pensar. Pero cuando me vi el datos de Delta, me lo sabía por sure. Jill aún está vivo. ¿Esta mujer en el datos? ¿Estás seguro que es la misma persona? Nosotros eran compañeros. ¿Estás seguro? Espera. Bueno, pues, vente. Ya me extrañaba a mí que Jill estuviese muerta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es mi gente que está muerta aquí? ¿Estás seguro de esto? Un segundo antes, ¿verdad? Estás listo para ir a lavar. No puedo simplemente mover mi lado y salir. No hay más ordenes de aquí. Solo nos. Nosotros somos compañeros. Hasta el final. Ahora, vamos a ir. Movedad. No va a ser mal. Bueno, pues otro capítulo y yo superado. Fin del capítulo 2 de 3. Bueno, aquí nos han dado un pedazo de ese. Porque claro, nos lo vamos a pasar en 7 minutitos. Así que muy bien. El archivo de Magini se puede ver en la biblioteca. La biblioteca no sé si estará en el menú principal. Luego lo tengo que mirar. Porque creo que aquí en los menús del juego no hay gran cosa, ¿vale? Nada, lo acabamos de organizar antes. O sea que seguimos como estábamos. Seguimos. Vamos a ver. En busca de Jill. Vamos a ver. ¿Qué ha sucedido con tu padre? ¿Qué ha sucedido con la biblioteca? Jill y yo estuvimos buscando un hombre de Dalbert, Wesker. Wesker. Él era un oficial de la Umbrella, el líder de nuestra Unión de Estar. Sos de la Unión de Estar. Me meto él de nuevo después de la Raccoon City incidente en Rockford Island. Desde entonces, hemos intentado resucitarlos. Entonces, a few años atrás, nos alcanzamos un tip de una fuente de la fuente, el de la Umbrella de Oswald E. Spencer. Así que pagamos a él un visito, esperando que le llegara a Wesker. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Let's finish this! ¡JILL! Jill's body was never found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later than the accident. Just to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We were using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Well, mola, mola. Se pone la historia interesante. Yo creo que ahora sí que se pone incluso más interesante que antes. Capítulo 3 de 1. Pantanos. Ahora se pone mucho más interesante con lo de Jill y sabiendo un poco la historia de Sheba, ¿no? Está Sheba tocada, eh. Está muy tocada. Subirse. ¿Para qué? ¿Podría subirme? O sea, podría volver a subirme a la barca. Y conducirla. Bueno, veremos. ¿Esto qué es? Tabla de la bestia. Ha recogido tabla de la bestia, vale. Esto sí que parece parte de un puzzle, eh. Esto sí que parece parte de un puzzle. Rubí. Oro. Escalabajo marrón. Escalabajo marrón. Rajoya. Examinar. El cadáver de un agente de la BSA. ¿Qué tragedia? Hay un mensaje no enviado en la PDA. Informe de la misión. Según las pruebas encontradas hasta ahora, la mayor parte del equipo Delta App ha perecido desde que solicitaron refuerzos hasta que nuestro equipo llegó a la zona. Uno de sus transmisores seguía emitiendo señales, por lo que nos dirigimos al lugar ante la posibilidad de que quedaran supervivientes. Por el camino la transmisión ha cesado. A juzgar por la última señal, el transmisor debería estar justo delante de nosotros. Hay una puerta cerrada bloqueando el paso, por lo que la infiltración podría presentar problemas. Fin del informe. ¿Esta es la puerta? Está cerrada cal y canto, no creo que podamos abrirla. Esto no se rompe, ¿no? Vale, entonces a lo mejor por eso tenemos que ir con la barca, dando un rodeo. A ver, estamos aquí. Vale, a lo mejor por eso tenemos que ir con la barca. A ver qué vamos averiguando. Espérate. Espérate. Vale, vamos a marchar atrás. Estamos aquí. Tenemos que ir hasta aquel punto, por lo menos. Vale, pues vamos hasta allá. Se ha puesto... Se ha puesto más interesante la historia, ¿eh? Porque hasta ahora lo de Irving y tal estaba guay, pero no estaba... Digamos que no estaba siendo hasta el Resident Evil más interesante. Pero ahora con esto de conocemos lo de Jill, ese super Wesker que ya conocimos en Resident Evil, en Resident Evil Code Verónica, ¿no? Que ya se enfrentó también a... No, no, no fue a Chris. Sí, fue a Chris, ¿no? En Resident Evil Code Verónica se enfrenta a Claire Redfield, efectivamente. Fue a Chris, pues sí, sí, fue a Chris. Y ahí se escapó y por eso ha dicho en la cinemática que acabemos con esto, ¿no? Porque ya se han enfrentado unas cuantas veces ya. Chris y Wesker. Mapa de tablas. Recoger. Punto de control. Se ha añadido el mapa a la PDA. Vale. Ahora tenemos tres puntos ahí. Insertar tabla. Ok. Ah, vale. Tenemos que... Ah, vale. Esos son los indicadores de donde están las tablas. Y tenemos que ir recogiendo todas las tablas para poder abrir esta puerta, ¿no? Que era lo que decía el informe. Que pensaba que el informe hacía referencia a la otra puerta donde habíamos estado antes. Pero... No. Vale, pues justo enfrente parece que hay otra. Oye, la variedad de vehículos, ¿eh? Estamos llevando aquí... Cuidado aquí, ¿eh? Porque aquí... Nos podemos... Desgraciar. Por aquí. Por aquí. Pero no creo que sea tan fácil como llegar y recoger los trozos de tabla. El primero como que nos lo han regalado. Ya, eh... El segundo... Y el tercero y el cuarto... Supongo que no nos lo regalarán tanto. Supongo. Parece. Eh... ¿Qué es ese ruido? Pero salte, salte del agua. Que no me gusta ese ruido. No es aquí cocodrilos, ¿no? O algo de eso. Eh... No me ha gustado eso, ¿eh? Y si vamos a otro... A otro punto... Es que si tenemos que ir aquí por el agua... Si... Cuando nos metemos al agua... Si... Eh... Sabía yo... Sabía yo... Sabía yo... Sabía yo... Sabía yo lo que nos esperaba. Vale, aquí, 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 aquí... Rápido. Se va. Se va. Rápido. Rápido, se va. Hay que estar más rápida, se va, eh. Hay que estar más rápida. Que nos la estamos salvando. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Nuevos amigos. He quedado en un salto bastante bonito, pero... Son guapos, eh. Son guapos los joyos. ¿Dónde vas tú? Buena. Buenísima, Sebas. Buenísima, esa. Cartuchos de escopeta, pues los quiero, eh. Vale, le damos esto. Eh, no. Quiero esos... Vale. Creía que los había cogido, Seba. Ella se ha cogido la hierba roja, que... Bueno, de momento no la vamos a usar. Pero bueno, que sí, que la lleve ella. Y... Vale. Vamos a combinar esto con esto. Vamos a combinar esto con esto. Y de momento vamos a ir así. ¿Estará aquí la otra tabla? Vagino, eh. Debería estar por aquí. ¿Este ha dejado algo? Creo que me han matado aquí. Ni pa pipas ha dejado este. Ni pa pipas, vale. Eh... Se nos marca ahí el punto. Tiene que estar aquí la tabla. Pero obviamente no nos van a dejar así alegremente, eh. Aquí no regalan nada, tío. Aquí no regalan nada. Los aguas. Encima no deja nada, macho. Es que sois agarraos, eh. Venga, aquí está la tabla. Supongo que son como protectores de esta tabla. De alguna antigua tribu africana que había aquí. Tabla del ave rapaz. Imagino. Vale. Imagino que por ahí van los tiros. Venga, pues ahora... Y ahora hay que volver. Ahora hay que volver a la barca. Vamos allá. Vale. Cuidado que aquí hay uno. El rubis y eso lo dejamos para otro día. El rubis y eso lo dejamos para otro día, amigos. Vale. Tampoco ha sido... Tampoco ha sido para tanto, eh. Si corres... Si vas corriendo, no te involucra el problema. Hombre, si te quieres coger las joyas y tal, lo mismo ya te... Me complica la cosa, pero... Vale. ¿Dónde vamos ahora? Eh... Podríamos volver ahí, pero no. Vamos a ir a la que está más al norte. A la que está más al norte, que está justo aquí. ¿Está aquí? Debe ser aquí. Es donde tengo que aparcar la nave. Vale, aquí. Aquí no hay agua. Por tanto, no habrá cocodrilos. Pero habrá muchos indígenas. Tiene pinta de que va a haber muchos indígenas aquí. Misión para rifle. Cógela tú. El rifle es lo tuyo. Compañera. La escopeta es lo mismo. A ver, leer el documento. Combate cuerpo a cuerpo. Golpe directo. Tras disparar a un enemigo podrás acercarte lo suficiente como para enfrentarte a él directamente. Además de permitirte ahorrar munición, los ataques cuerpo a cuerpo también impliquen graves daños a tu oponente. Vale. Gancho. Podrás realizar distintos ataques según la parte del cuerpo de tu enemigo donde dispares el brazo, la cabeza o la pierna, por ejemplo. Vale. Puedes empezar con un gancho o patada del dragón en el caso de Sheva y combinarlo con otros golpes. Puedes alternar ataques y encadenar hasta un máximo de tres. Vale. Pues mira, bueno, a ver luego si hay que ahorrar munición en algún momento. O lo probaremos. A ver qué tal se nos da. Esto parece una... ¿Qué haces, loco? Bala no, loco. Loquillo. Vamos haciendo ametralladora. Estupendo. Estamos recuperándonos poquito a poco. Un huevo. Eh... ¿Lo podría coger la compi, el huevo? Eso, ahora me parece. Cogete el huevo y si te lo quieres comer, te lo comes. Creo que los que eran oscuros eran más potentes que los blancos o era al revés. No me acuerdo. Vamos a coger aquí todo lo que podamos. Monedicas. Muy tranquilo está esto. Para como tenía que estar. Sí, claro que hay algo ahí arriba. Espérate, espérate. Ahora te echo una mano. Vamos a coger esto primero. Joder, otra vez me he equivocado. En el gatillo. Otra vez me he equivocado. Dos balas así... Y le das a la basura, eh. Venga, va, sube. Que ahora van a venir los amigos. A ver tú. Ha recogido la tabla del chamán. Estaba claro. Pero vamos. Estaba cantado esto que iba a pasar. Estaba cantado. Con que puñetazos, eh. Y sale. Ahí está. Él es lageriz. Estoy seguro, fijo. Este es el alanzo. Este es el alanzo. píselo, píselo, píselo ponemos un salado de milagro ahí vienen más, vienen más, vienen más, oh estos vienen con escudo cuidas cuidado, 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 cuidado metros No, ¿qué haces? Esto A ver, ¿para qué tengo los accesorios rápidos? Pregunto Vamos aquí aguantando, como buenamente se puede Bueno, se acabó, ¿no? Bueno, y solo hemos gastado munición de pistola, así que bien Bueno Lo conseguimos, nos queda uno No da tiempo a conseguir el último, yo creo que sí Esa gallina, esa gallina tendrá un huevo Pues no Yo pensando que iba a tener algún huevo Pero Punto de control Vale, vámonos Creo que nos da tiempo, ¿no? A ir a A por la última, ¿o qué? ¿Y ahora hay peces? ¿Hay peces? ¿Cómo que hay peces? Jocodrilos, ¿no? No sé si estoy dando una vuelta un poco tonta, pero Vale, aquí, en este punto En este punto Esto es Pero aquí podemos ir Cuidado ¿Dónde podemos desembarcar? Aquí, ¿no? No sé dónde podemos desembarcar Por aquí Por aquí tampoco ¿Aquí? Espérate, a ver si lo sé por ahí dentro Pues tengo la sensación de estar dando vueltas y no poder desembarcar en ningún sitio Aquí, vale Ha escondido ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿qué ha pasado? ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿por qué me has llegado ahí? a ver, a ver, a ver venga cuidado, cuidadín, que nos va a correr por lo fácil, me cago en un poco, por lo fácil que sería que me dejarais coger esto bueno, se acabó lo que se daba combinar con esto combinar con esto, bueno, no me van a quedar casi balas de ametralladora, pero vale venga, y cogemos lo que nos queda, la última pieza el ídolo, el ídolo de planta vamos a ver que tienen estos por aquí me ha costado casi más llegar a la isla esta que que matar a los enemigos a los enemigos, cógelo vale, estamos aquí para desperdiciar munición vale, y aquí habrá algo más aquí hay más, aquí hay otra caja o sea que el ídolo era un tesoro, vale, la tabla esto es lo que buscábamos realmente esto es, munición de pistola, para mí una cosilla más, creo que no, no hay tres cabañitas es un resort con tres cabañitas, pero hasta ahí creo que ya veis nada más por aquí es por donde hemos venido, así que ya está vale, venga, vamos a, nos da tiempo yo, que si nos da tiempo, no a dejar a poner en orden las, las tablas, que ya las hemos recuperado y a ver qué pasa pues no, no ha sido tan fácil vale, acuérdate sí, pero espérate que me estoy perdiendo espérate que me estoy perdiendo la salida está por aquí no, es que no podemos salir nos han bloqueado la, nos han bloqueado la entrada no, desgraciados al a ese, dale ahí vale, ahora sí ahora sí podemos salir cuidado que hay más, eh vale, se les paso por encima la día es que tú disparabas y ahora dice que necesita munición no, hombre bueno, sí, ya da igual ya hemos escapado bueno, sí, ya da igual, ya hemos escapado no, 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 no venga 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 ¿tenemos que insertarlas una a una? me parece que sí pues ahí está, las cuatro por allá se abrirá la puerta la puerta se ha abierto guardando, vale, pues gente, después de abrir esta puerta, después de recuperar las tablas creo que es un momento estupendo para dejar aquí el capítulo el próximo día veremos qué hay aquí tan importante que que han hecho como cuatro tablas diferentes para que la puerta se pudiera abrir y que además era lo que los del equipo Delta pues también estaban investigando así que en su honor también nosotros lo investigaremos pero lo vamos a dejar aquí, el próximo día veremos qué es como siempre espero que os haya gustado si es así ya sabéis dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal, recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Discord por si queréis uniros por allí y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play un saludo gente y hasta la próxima, chao